Que no, no, pues ya, hemos despertado, un día nuevo, otro día para hacer más cosas, oportunidades para hacer lo que no necesita, la verga, no, pero sí, manda, otro día, buen, pinche clima, loco de valles, cambia cada rato, donde puede estar haciendo frijos de calor y el día siguiente, pum, frío, pero no sé si alcanzan a ver, nada, no alcanzan a ver, son las 7, estamos a 29 grados, está algo agradable, si estuviera unos 9 grados abajo, puta, con madres estaría, de verdad, pero bueno, bueno, me cansaron a ver, hoy traemos adidas color, modelo de 2011, 2010 creo, no me acuerdo la verdad, pero hoy traemos tenis, todos los días traemos tenis diferentes, este, y pues nada, manda, ya, vamos para el gimnasio, a echarle huevos como siempre, y así, el día de ayer no grabé casi nada, grabé esta, hombre, no grabé nada, pero bueno, así lo subiría, poco a poquito, se hará haciendo, bueno, pues ya los dejamos como para el gimnasio, y más de reto ver que sea.